hola qué tal amigos bueno miren yo les venía a mostrar que esta planta estaba abandonada yo me la traje la corte porque ya estaba secando corte esos dos tallos de los cuales saque 6 partes y los puse en agua ahí están retoñando las dos y la otra apenas se alcanza a ver aquí un puntito verde que ahí se ve ya más o menos está retoñando pero así es un retoño de una de las dos plantas no sé de cuál y ya se estaba secando la planta yo le corte como 6 y 6 cortes y los metí en agua no todos se me dieron pero regalé uno y y pues ahí va dicen que es tóxica sí sí es tóxica obviamente si la masticas o la comen más para los niños y las mascotas que no es muy recomendable pero ya de todos los tallos que yo corte y ya todos tienen raíz vean esto tiene aproximadamente como dos meses o tres meses no recuerdo bien les voy a dejar aquí arriba en el vídeo de cuándo y cuando la subí no la subí sino cuando dice el de las fresas de que las puse en el topar citó estas ya las tenía llevaban como un mes más o menos y está por ejemplo esta que está manchada pero necesito cortarlo en la hoja pero vean tiene bastante bastante raíz esta es la la primera vez que puedo tenerle en agua porque no tenía yo ahora que ya vivo aquí donde estamos antes tenía plantas de casi todas en agua entonces ahorita estoy volviendo a poder tener mis plantas en agua siempre habíamos tenido pero bueno ahora cuando nos cambiamos ya no nos las trajimos las regalé y ahorita pues voy a volver a empezar esta es la primera digo que es la galatea que es con la que voy a empezar tengo esta otra que es un sapito este si no tengo mucha información pero nos gusta mi cuna de moisés que nos cayó la granizada cuando cayó toda la rompió este es el sapito en la noche sus hojas se cierran a ver si les puedo poner una foto al final para que la vean como cierro sus hojas y esta que es teléfono o potos no sé cuál sea el creo que el nombre científico es potos yo la conozco como teléfono igual la compramos en el tianguis y nos costó 10 pesos y así amigos con estas con estas plantitas son con las que vamos a empezar a pues a tener plantas en agua y en en el interior bueno pues hasta luego y así